Hola a todos. Nana tuvo un accidente automovilístico. Yaman estaba siguiendo a Nana. ¿Es Idris quien quiere matar a Nana? ¿Qué pasará con Silla ahora? En este vídeo, intentaré explicar el motivo de estos eventos y lo que sucederá al final. Yaman sospechó de Nana por el cambio en el comportamiento de Nana. Yaman incluso jugó un pequeño juego para ver si Nana tenía algún problema. Yaman dijo que castigaría a la familia del niño que acosaba a Yusuf. Nana le dijo a Yaman que era una buena idea hablar. Yaman no esperaba tal reacción de Nana. Normalmente, Nana tenía que pelear con Yaman y decirle que estaba equivocado. Yaman sospechará del comportamiento de Nana después de estas experiencias. Por lo tanto, Yaman seguirá a Nana. Nana quería contarle a Yaman sobre el plan de Idris. Pero tal vez Nana no pudo encontrar el coraje para decirle esto a la cara de Yaman. Por eso Nana decidió enviarle un mensaje de texto a Yaman. Deja que Yaman arruine el plan de Idris. Deja que Idris caiga en el pozo que él mismo cavó. Aquellos que piensan como yo. Por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Supongo que Nana no pudo enviar el mensaje a Yaman. Sabemos que no le pasará nada a Silla. Si Nana envía el mensaje a Yaman. Yaman se entera de quién es Nana. El guionista no permite que los hechos lleguen a una conclusión inmediata. Yaman llevará a Nana al hospital. Yaman intentará averiguar cuál es el problema de Nana. Yaman no aprenderá nada. Idris no podrá dañar a Silla. Idris seguirá chantajeando a Nana en la primera oportunidad.